e mutantes de la galaxia si os acordáis estábamos en la oleada 34 de este maravilloso juego de torretas defensa y leñazos y en fin aquí se trata de repartir yo ya sabéis tres ministros hemos reforzado rápido repaso donde estábamos vamos a ver hemos reforzado con estas cuatro torretas de hidrógeno líquido es nuestra defensa para intentar darles el tiragazo en esta zona a los que pasan la máquina está empezando a mosquearse hemos reforzado aquí los cañones están la mayoría sino todos a un nivel de 1.600 es decirle al penúltimo nivel máximo de ataque quizá este no es de también y estábamos situando como veis aquí torretas de ataque potentes maravillosas está por ejemplo vamos vamos a reforzar la hora estábamos a intentar ponernos poniendo todas a a nivel de 1.500 pero nos hemos quedado sin pasta vemos aquí o sea que en la hora de 34 no sabemos muy bien qué es lo que nos vamos a encontrar de hecho aquí está reforzándose un cañón como veis fijaos la lentitud en la recarga de los cañones vamos a ver que nos encontramos en esta en esta oleada fijaos como vienen ya los mex aquí repartiendo y hoy ya es muy posible que tengamos que utilizar todas nuestras defensas todos los que el fire de todas las armas que tenemos está por ejemplo aquí ahí está eso también vamos a activar el file sobre todo el file de los de las torretas de congelación de las unidades fijaos como están ya empezando a pasar peligrosamente en esta zona vamos a activar todos los el fire posibles de las torretas está activada está activada todas las que tengamos no me corte un pelo de momento no vamos a no vamos a mejorar ninguna más espero que no vamos a activar todos los el fire no me fío un pelo de hecho y viendo que esto se está poniendo complicado vamos a meter aquí cera para que no pasen para que no pasen al otro lado de hecho aquí están ya casi casi pasando como veis impresionante la jugada de la máquina por un pelo por un pelo no están pasando vamos a parar vamos a vamos a de hecho a tirar todo en todo él vamos a lanzar todo lo que tengamos a mano porque fijaos que oleada nos ha enviado la máquina casi casi está la vamos a mejorar de que lo tenemos controlado es también el fire estos que el fire antes de que salgan por aquí vamos allá bueno 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 vaya oleada como empezó a la cosa impresionante 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 la hemos pasado cree que se me ha escapado uno pero seguimos el nivel de salud 20 que es el objetivo que tengo vamos a decir mejorando las torretas incluso luego mejoraremos los camiones poco a poco pero las torretas tienen que estar ya mejoradas al toque vamos a seguir metiéndole caña a los el fire para que según se utilicen se vayan renovando poco a poco está también según van pasando no quiero más sorpresas como veis en esta parte de aquí nos hemos quedado sin armas especiales he lanzado todo lo que tenía y ahora mismo sí que estoy un poco con el cura de aire porque no tengo nada de lo que tirar en el caso de que venga una oleada potente veo que en esta ya la máquina se ha relajado un poquito los nex son menos potentes quedan cinco oleadas para el final esto es como los partidos de los partidos de fútbol estos en plan que pasan en la prórroga bueno pues aquí estamos de momento sólo vienen por la parte izquierda vamos a ver si mantenemos un poquito el tipo aquí tenemos a esta torreta que también puede ir a ideogenizar a los atacantes está también está de aquí abajo que no se vea que está tapada por el humo si soy capaz ahí le damos también caña vamos a hacer un pequeño zoom vamos a intentar ya activar torretas que estén ya tenemos mil doscientos bueno pues vamos a vamos a mejorar está por ejemplo los de la parte izquierda pues a partir de torretas las vamos a mejorar también vamos a activar el hellfire parece de momento no vienen a que sea eros con lo cual podemos aprovechar el parte ésta no me va a cortar un pelo utilizar el papel de las armas estábamos a mejorar también para que llegue el alcance no me corte un pelo no quiero sorpresas quiero llegar al final de la partida sin tener que recargar en ningún punto anterior no por nada sino porque soy un tío muy chulo y tengo mi orgullo personal en este juego y porque lo digo yo y vamos a ver si aceleramos un poquito parece que están controlados aunque están pasando por la mitad del puente bueno vamos a ver aceleramos un poquito ya tenemos otra torreta que mejorar con 1500 está por ejemplo puede ser vamos a activar el hellfire de estos dos cañones para controlar aquí a esta banda que se está metiendo incluso podemos activar el par de alguna de estas torretas de misiles perfecto están controlados parece este cañón también vacío desde el país no quiero que pasen más allá de este punto del puente en este parte de allí porque significaría que las defensas empiezan a fallar vamos a mejorar esta torreta también ya que tenemos toda esta parte de torreta salida no están activo pues bueno vamos a mejorar esta parte de aquí a ver los cañones aquí que tal están 1200 vale están todos éste está máximo nivel por ejemplo este no vamos a activar el hellfire de este cañón activar el fire hay que activar los principios de las partidas para que luego se vayan recargando y tenerlas disponibles la disponibilidad lo antes posible vamos a mejorar por aquí está por ejemplo 3000 también está mejorada 3.000 está mejorada ésta se puede mejorar incluso aquí abajo vamos a ver si la que abajo se puede está mejorada pero aquí abajo hay otra voy a hacer un pequeño zoom aquí está vamos a mejorar la me la había dejado ahí sin mejorar vamos a mejorar esa para que llegue el ataque hasta hasta la carretera incrementamos el grado de acción de las torretas como veis según las mejoramos insisto bueno parece que está esta oleada está controlada estamos en la 35 al final como veis perfecto muy bien vamos llegamos a 1500 llegamos a 1500 por lo que parece con lo cual está vamos a mejorar la mil 520 por favor ahí está y como veis el radio de acción llegaría casi casi ya al borde de la carretera con lo cual tendríamos otra torreta ya operativa para frenar las huestes enemigas vamos a meter aquí cera a ver parece que me seguimos con el mismo nivel de de potencia de defensa de coraza de los mecs sin embargo no me fío vamos a meterle aquí algún fall para el tema no quiero que pasen bajo ningún punto de vista ya tenemos 4.300 es decir que está de aquí de aquí abajo para tener la operativa vamos a mejorarla ya me incrementaríamos el rango de acción por así decirlo vamos a ver si meter más el file si podemos acelerar la velocidad del juego yo creo que sí perfecto están controlados no veo nada raro tenemos 4.000 vamos a empezar a mejorar ya cañones al máximo nivel perfecto tenemos aquí dos mil pavos fijaos como aumentando la cantidad de pasta que tenemos disponible vamos a aumentar también este cañón que tenemos aquí vamos a mejorarlos al máximo ya que tenemos menos superficie aquí para poner torretas que en esta de aquí es lógico con lo cual esta parte hay que hay que intentar mantenerla lo más potente posible este cañón vamos a mejorarlo también encontraremos a 3.200 ahí está perfecto incluso estas torretas también deberían ser una prioridad bien vamos a mejorar estos cañones centrales que tenemos estamos en la vada 37 parece que la máquina lo hemos hecho muy bien el de momento se reserva alguna sorpresilla de tratamiento están controlados como veis no sé si en el 38 39 40 nos encontramos alguna gran sorpresa pero el momento están controlados no me preocupan no están pasando casi no están llegando a la zona central del puente y eso es muy bueno vamos a mejorar este de aquí en cuanto llegue a 2.000 antes de 3.200 puntos ahí está ya podemos mejorar el siguiente objetivo es esta primero cañones para que metan unos tiragazos impresionantes creo que lo he hecho bien que mantenido no hay más oleadas de aviones por lo menos no me las ha no me las ha anunciado con lo cual al final de esta oleada vamos a vender las torretas de lanzamisiles que son nuestras equipos pintas como veis las vamos a vender y vamos a de hecho lo voy a hacer ya voy a esperar a ver si me la anuncia sin ésta no me anuncia es que ya no habrá más oleada perfecto pues entonces vamos a hacer una cosa vamos a venderlas y todo el remanente que nos quede vamos a utilizarlo esto también fuera de aquí vamos a utilizarlo en mejorar las torretas que ya tenemos no en construir otras yo creo que si mejoramos las que tenemos va a ser más que suficiente esta fuera esta negra vendemos esta la vendemos en la última que se está vendemos ya tenemos casi 14 mil dólares para mejorar vamos a mejorar el resto de torretas que nos queden este cañón por ejemplo hay que dejarlo este ya está perfecto a ver este este también está bueno pues entonces vamos a mejorar este también está vamos a hacer un repaso para no dejarme ningún cañón por aquí sin mejorar que estén todos al máximo nivel en este caso ya están todos mejoraremos las torretas ahora a 3200 perfecto quiero mejorarla abajo del todo porque si la hemos construido veis que ya está empezando a repartir será ésta ya son 4000 con lo cual vamos a aquí están pasando un poquito de la raya vamos a utilizar aquí un poquito el fire con la línea de cañones vamos a meterles un poquito de cera quizá porque como estoy mejorando estoy aquí que estáis viendo hemos perdido un poquito de potencia de fuego vamos a meterles también un poquito central a éstos estamos en la oleada 38 insisto aquí lo veis pero de de hecho mantenemos el máximo de salud esto se mantiene al rojo vivo vamos a meter aquí también el fire a éstos cañones a esta torreta de clima infecciones vamos a meterle también cera para que los deje congeladitos y no es de pasar incluso éstas también se recargará pronto para la siguiente hola del 39 de los que están utilizando con lo cual no me preocupan excesos en absoluto está en el file como veis está surgiendo efecto la estrategia vamos a mejorar ya torretas a tope tres mil tres mil hasta también en cuanto veía tres mil cuidado que no se nos pase ninguno vive no sea esta en chuleta con él con aceleración del juego de momento no estamos en la oleada 39 atención todos estamos en la penúltima oleada estaremos aguantado muy muy bien sigue sin aparecer aviones con lo cual ya no van a aparecer vamos a ver si aquí significa hacer file la última va a ser muy fuerte con lo cual si tenemos que utilizar aquí es el fire vamos a hacerlo ahora para que luego quede recargado otra vez vamos a utilizarlo así que esperar en utilizar los que el fire la utilidad el fire recuerdo lo que es el fire es ésta está esté a lo verde que tienen las torretas aquí que veis significa que la torre está puede bueno pues tener una capacidad ataque mayor máxima durante un breve periodo de tiempo y hay que saber utilizarla con determinada inteligencia y cuidado porque si no lo utilizas mal se puede en tu cuenta vamos a mejorar este cañón vamos a mejorar después es que cuando llegue a 3.000 vamos a acelerar el tiempo este también perfecto yo lo estamos haciendo en la última oleada nos va a enviar ya os aviso una andanada de mecs muy reforzados cuidado que éstos ya han pasado el puente o sea que como veis hay que utilizar aquí el file incluso de las torretas no quiero ninguna sorpresa ésta va a utilizar el file ya no la vamos a mejorar que están 1500 a ver ésta ésta sí puede usar el file para que no pase ninguno incluso ésta también después de que haga el ataque está lanzando sus misiles en cuanto termina lanzarlos le doy aquí la veis y está lanzando misiles mucho más potentes perfecto a ver si tenemos alguna torreta por aquí mejorar estas en tres mil podríamos mejorarla también estamos reduciendo un poquito como veis el avance de las unidades ya las estamos que los estamos conteniendo en el puente no quiero como decía antes más sorpresas estamos en la penúltima oleada y aquí hay que ir con mucho mucho cuidado hemos hecho bien reforzar al máximo todos los niveles del cañón porque están atacando muy fuerte vamos a darle aquí el fire a éstos para que no pasen incluso estar aquí también va a utilizar son el fire vamos a seguir mejorando ésta puede mejorar mientras tanto la potencia de explosión que tiene el el fire de las torretas es impresionante estaba a utilizar estos cañones también el fire como veis con tanto humo a veces no se ven las unidades están escondidas hay que hacer a veces un poquito de zoom está por ejemplo aquí ya tienes el fire las dos torretas que están intentando congelar a los enemigos también tenemos el fire estos dos cañones estas unidades de cañones pueden utilizar su potencia de fuego máximo está también está aquí abajo ya está este cañón también aquí muy bien e incluso vamos a utilizar este es el fire de estas torretas que tenemos instalado ya tenemos aquí el fijaos que potencia de fuego tienen es impresionante nos viene con toda la máquina de la máquina nos está cortando un pelo nos está lanzando casi casi de todo además esta oleada está siendo especialmente y lenta especialmente especialmente larga en el tiempo ha pensado este se lo como con patatas estamos hemos aguantado con éxito increíble pero cierto la penúltima oleada y nos vamos a adentrar en la última vamos a mejorar estas unidades que están por aquí a ver ésta está en 3.000 perfecto hemos aguantado la última oleada seguimos el objetivo de salud 20 yo creo que lo voy a conseguir que todo lo voy a conseguir atención porque las unidades que ahora vamos a ver exactamente las armas especiales ya están cargadas en un porcentaje muy elevado vamos a ver lo que nos lanza ahora hay que tener cuidado vamos a utilizar el gel fire todo ahora sí que no hay que cortar su pelo gel fire desde el principio incluso si hay que parar la simulación para activar todos los del fire se activa perfecto de aquí está también están en todo 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 sin sin miedo tienen que caer las dos unidades ahora en esta parte de aquí vamos a darle a el fire está también todo no hay que cortarse un pelo está también está también porque parece que tenemos gran capacidad y gran potencia de fuego pero ya veréis como nos las vamos a ver y desear a lo mejor para que podamos cargarnos a los tres o cuatro mix tan potentes que nos ha lanzado así que sin cortarme un pelo todo y antes de que estén fuera del alcance de las torretas vamos a lanzar todos los del fire incluso os diré que voy a utilizar armas especiales aquí está todos los el file creo que tengo todo activado ya voy a parar la simulación para ver después de estas explosiones a ver exactamente cómo vamos están casi a que es a punto de morir voy a lanzar todas las armas especiales porque ya no las vamos a querer para nada todo directamente y así vemos un poquito la espectacularidad de todas las armas a la vez de aquí no sale vivo nada aquí vamos ahí está fijaos voy a hacer un zoom están muy tocados pero fijaos que aquí esta parte esta unidad de aquí la de arriba tiene todavía casi la mitad la de abajo está casi casi ya fundida pero con todo lo que les vamos a lanzar están muertos ahí están todos los aviones y todos los daques ya habían muerto hace tiempo o sea que lanzar eso ha sido una especie de lo hemos conseguido mutantes está muy bien este juego como veis a mí me divierte ahí están ahí están cuidado 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 que parecía estar les había mandado al porque está hay una utilidad de agujero negro fijaos como todavía sigue que había muerto y que va y sigue el tío tenemos que cargarnos a esta última unidad de con todo lo que tengamos ya no me queda más que el fire o sea que me la estoy jugando es el todo por el todo aquí abajo tampoco tengo ninguna vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuidado 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 yo creo que sí vamos a conseguir está casi muerta está casi muerta está casi tocada ya está a punto está a punto le hemos tirado de todo y como veis con máximas al nivel ahí está pero fijaos fijaos que estaba casi casi en el extremo ya derecho casi a punto de a punto de escaparse impresionante esta misión 11 de este potente juego defense zone en fin mutantes ha sido joder yo digo lo daba ya todo por hecho y el tiempo ha sido el tiempo juego dos horas 19 minutos y me llevo el oro o sea que ha estado muy muy bien mutantes ha sido un placer jugar para vosotros espero que os guste este juego haremos más directos de este juego por cierto si te ha gustado like por favor que yo creo que está bastante potente suscríbete al canal y activa las notificaciones que esto está que arde y a partir de aquí vamos a lanzar el canal hasta el infinito y más allá mutantes si os quiere ser muy felices nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto un abrazo no 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 Gracias.